Noticiero CDN Con la finalidad de mejorar el aprendizaje en los alumnos de la licenciatura en nutrición de la Universidad Vizcaya, más de 200 jóvenes se han sumado a las distintas conferencias que imparte el Ayuntamiento de Uruapan. La universidad ha estado trabajando en conjunto con el DIF municipal en la cuestión de salud con nuestros alumnos de la licenciatura de nutrición. En estos momentos, ¿cuántos son los alumnos que están participando de estas ponencias? En este momento han de estar participando, es toda la generación que acaba de salir este año, alrededor de unos 200 alumnos más o menos, 150. ¿Y por qué se tiene para la universidad el que estos alumnos se sigan capacitando de esta manera para tener más experiencia fuera del aula? Mira, más que nada para los alumnos es un requisito trabajar con estas autoridades porque es su servicio social. Entonces, ellos como es una licenciatura enfocada a la salud, tienen que dar como cualquier otra carrera de medicina, un año de servicio social. Entonces, sí es muy importante porque le sirve al alumno agarrar toda esa experiencia que se necesita para poder brindar un buen servicio. Pues más que nada, como va a trabajar con personas, pues darles un servicio de calidad. Pues salgan con trabajo. Entonces, es lo que se preocupa la universidad, de que aparte de que salgan con una carrera universitaria, puedan salir con trabajo o no se les complique encontrar uno. Entonces, eso es uno de los objetivos primordiales que tiene la universidad y pues se preocupa mucho por eso. Tus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Búscanos en Facebook y Twitter y no olvides suscribirte a nuestro canal. Noticiero CDN